Este de aquí es el nuevo Realme GT6, uno de los dispositivos más interesantes y que más están llamando la atención en esta segunda mitad de año, inicio de la segunda mitad de año, de cara al verano de todo lo que se ha presentado. Es un dispositivo que tiene muchas condiciones para ser la mejor compra relación calidad-precio y te voy a contar lo que necesitas saber de sus cámaras. Voy a empezar muy rápido y lo primero empezamos por su cámara principal, que es la gran apuesta fotográfica. Tenemos el sensor litia 808, es un sensor de 50 megapíxeles, muy grande, es un sensor que vamos a ver en dispositivos entre los 600-800 euros muchísimo, lo han montado varios dispositivos de los que más me gustan este año en esa franja de precios y sin ninguna duda es lo que viene a ser un sensor litia o lo último que estamos viendo en los sensores litia y esto significa muchas cosas y muchas cosas positivas. Por un lado tenemos un detalle más natural, tenemos siempre unos colores un poquito más adecuados a la realidad, tenemos una mejor interpretación en general del HDR, lo que quiere decir que las luces se tratan mejor, que las sombras cuando tienen que ser más profundas son más profundas, tenemos unas imágenes que se ven al ojo más naturales. Por contra, los fabricantes aprovechando este contraste que tienen, este rango que tiene la mayor parte de imágenes, lo que hacen en muchos casos es potenciar esto y cuando potencias el contraste lo que sueles hacer es subir el color y subir la saturación y en este sensor se nota mucho. En el gran angular ya veremos que las imágenes a veces están un poco lavadas, aquí no pasa eso. Tenemos más contraste en general, tenemos más color, tenemos imágenes mucho más vibrantes. No es negativo, pero sí que es cierto que hay que tener mucho ojo con esto porque en algunos casos puede ser excesivo y esa naturalidad que tenemos en el detalle se pierde. Pero por lo demás es un muy buen sensor, rango dinámico, situaciones de poca luz, incluso cuando activas el modo noche, si lo desactivas las fotografías se ven prácticamente igual, incluso en las situaciones más difíciles. A mí una cosa que me gusta mucho es el tratamiento de las fotografías con muy poca luz, con cielos, con zonas muy grandes, muy oscuras, donde hay un buen trabajo en general, el control de las altas luces está muy bien conseguido. No es una cámara increíble, no es top, pero sí que es cierto que estos sensores litia, desde modelos como este que cuestan menos de 600 euros, lo que van a hacer es que una cámara principal de este precio esté tan cerca a muchas cosas, de los sensores mucho más caros, de esos modelos que usan una pulgada, que tiene poco sentido si haces solo fotografías fundamentalmente. Con este sensor principal, moverte a los otros modelos mucho más caros. Y digo esto porque hay un factor, cuando vamos a la segunda cámara, que en este caso es un gran angular, aquí sí que la bajada de calidad es importante, sobre todo porque tenemos un gran angular, angular de 8 megapíxeles, es el IMX355, habitual que montamos en prácticamente toda la gama media e incluso en algunos casos gama alta o media alta, como podría ser este Realmeet GT6. ¿Qué decir de este sensor? No es el mejor del mundo, ni muchísimo menos. Y después hay una cosa muy importante que a mí me gustaría decir. Es cierto que yo en estos precios no suelo admitir este sensor, no me suele gustar que se incluya este sensor, pero por contra, también tengo que decirlo, en este caso tenemos un teleobjetivo específico, bastante flojo, ya hablaré después de él, pero tenemos un teleobjetivo. Si añades otro sensor extra y metes un litia, sí que puedo entender que el ultra gran angular no sea el mejor, hasta los 600 euros. Si este dispositivo costara 50 euros más, tendría que decir, bueno, aquí ya necesitamos un ultra gran angular mejor. No digo que necesitemos un supersensor, ni un sensor muy grande, ni un sensor muy luminoso, pero sí que necesitamos un extra. Y este problema viene todo y única y exclusivamente por el OnePlus 11, porque al final es un dispositivo que en este segmento de precios va a ofrecer rendimientos mucho mejores que prácticamente cualquiera de los que se va a enfrentar en ese sensor, lo cual afecta bastante. El sensor tiene un rango dinámico corto, es curioso porque muy poca luz funciona mejor que en situaciones intermedias, donde lavan en exceso algunos colores por culpa del tratamiento del HDR, las altas luces a veces se pierden y algunas fotografías salen como un poco movidas, distorsionadas, hay un claro trabajo de procesado que mejorar. Aún así, creo que el rendimiento no es excesivamente malo y por ejemplo comparado con el Poco F6 Pro que analicé hace una semana, espero sacarlo una semana después, tengo que decir que siendo el mismo tipo de dispositivo en precio, usando procesadores muy similares a nivel de capacidad gráfica, de hecho es mejor el Poco F6 Pro, Realme ha que hace un mejor trabajo en las situaciones más complicadas con este sensor, simplemente lo quería comentar. Y por último tenemos un teleobjetivo y aquí, ojo, que en muchos sitios, en muchas páginas la información es incorrecta y habla de un teleobjetivo que no es real, habla de un teleobjetivo muy similar al que tiene el Realme GT5 Pro y no es así. Aquí tenemos el JN5, un sensor muy pequeño de 50 megapíxeles de Samsung que solo tiene dos aumentos. Mi duda es, ¿tiene sentido decir tengo un teleobjetivo para poner este teleobjetivo? Personalmente ya os lo digo ahora no, porque el litia en dos aumentos iba a hacer fotografías muy similares. De hecho cuando hay poca luz usa muchas veces el dos aumentos o el cuatro aumentos con el sensor principal y los rendimientos son muy parecidos o prácticamente idénticos respecto a utilizar este teleobjetivo. Las fotografías en dos aumentos están bastante bien, al final es un sensor con mucha resolución que no es excesivamente pequeño y bueno, ahí saca pecho podemos decir. Cuando baja la luz ya empezamos los problemas y ahí utiliza el litia y después por último comentar que el cuatro aumentos hasta una actualización de software ha sido completamente inutilizable. Fotografías movidas, además se ve que están movidas de, no que está un poco trepidada, sino de hacer la foto, esperar y que la foto tardaba mucho y se procesaba mucho tiempo después. Algo parecido a lo que me pasó con la cámara delantera del POCO F6 Pro y vale que yo pruebo los dispositivos muchas veces antes de que salgan al público, pero me parecen fallos que hay que tener cuidado. Creo que desde la última actualización está un poquito más corregido y por lo menos hay un pequeño movimiento de trepidación en fotografías con poca luz, pero en general bastante bien. Y por último tenemos una cámara delantera de 32 megapíxeles, el IMX615, un sensor que ha utilizado Realme y en general grupo BBK en muchísimos modelos y que creo que le han ido cogiendo el punto al procesado y me gusta bastante, ¿vale? A nivel de detalle está bien, cuando trabaja el HDR es cierto que pierde un poco de naturalidad, pero es correcto. Tenemos una imagen típica de este segmento de precios y, por ejemplo, si lo comparamos con sus rivales directos, podemos decir que está en el medio. Está claramente por delante del POCO F6 Pro que probé hace unas semanas, pero, por ejemplo, está un poquito al nivel de lo que podría ser, pues, por ejemplo, vivo a lo mejor, aunque quizás hay vivo, pues también esté un poco por encima de algunas cosas, pero se mueve un poco en ese factor, ¿no? En ese sector de gama media de 600 euros, pues cerca de Oppo, pues cerca de vivo, cerca de Samsung, incluso cerca del Pixel 8a. Un, bueno, podemos decir, bastante correcto. Y el siguiente apartado, en este caso, es el vídeo. Y aquí tenemos vídeo 4K 60 con la cámara principal, no podría ser de otra manera. Full HD solamente en el ultra gran angular y también tenemos 4K en los otros dos sensores. Y visto esto, hay que comentar una cosa. Por un lado, tenemos un buen vídeo en la cámara principal, pero no extraordinario. Creo que este sensor podría haber dado un poquito más. He visto incluso en situaciones de buena luz, en el momento en el que lo pongo en la pantalla, haría 27 pulgadas ruido, incluso con muy buena luz, lo cual me ha sorprendido un poco, ¿vale? No en todas las escenas, pero sí en algunas. Después, por otro lado, el ultra gran angular Full HD a 30 fotogramas no es admisible, o sea, que ahí ya completamente descartado. Y después, por último, el teleobjetivo en cuatro momentos es muy malo, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Aprovechar una parte muy pequeñita de un sensor muy pequeñito. La estabilización digital incluso hace como que partes de la fotografía se muevan, algo que no me ha gustado mucho. Así que ahí van unos ejemplos. Y por último, esto es la cámara delantera. Aquí tenemos 4K. 30 fotogramas por segundo. En general, pues bueno, bastante bien. Esta cámara creo que ha ido poco a poco mejorando a Realme. Tenemos 0,8X y un X. Cualquiera de los dos se ve bastante bien, aunque yo creo que en este caso el 0,8 nos ayuda a aprovechar un poquito mejor lo que es el nivel de detalle. En general, es una cámara, podemos decir, bastante correcta y bastante bien para la mayor parte de situaciones. En las otras cámaras, pues ya habéis visto un poco los ejemplos. Así que vamos a seguir. Y ahora toca hablar del procesado de imagen. Aquí hay muchas cosas que contar porque hay mucha diferencia entre los sensores pero básicamente Realme apuesta por imágenes con bastante color y apuesta además por un contraste bastante acusado. Lo cual es positivo. A mí me gusta mucho porque en la vida real hay contrastes y os lo digo muchas veces en muchos vídeos. Mi barba por aquí es negra y ahora que ha subido un poquito el sol y está entrando más, esto seguramente esté blanco. Y cuando enciendo esa luz, esa luz está blanco. Y esa luz de ahí, justo a esa esquinita, es blanca. Entonces tiene sentido. Y por aquí abajo, la sombra es negra. Entonces hay mucho contraste y muchos móviles lo que buscan es aplanar la imagen. Y no hay negros, no hay blancos, hay cosas ahí intermedias. Y esto es una de las claves. Y yo creo que aquí es una de las cosas que en general, por ejemplo con este sensor, se hace muy bien con el litia. El ultra gran angular sí que ya es algo diferente. Y después tenemos modo noche. No he notado grandes diferencias entre el modo noche auto y el modo noche específico. Algo que me gusta mucho porque hay muchos usuarios, sobre todo quizás en esta gama de precios, que no tocan mucho la aplicación, que es sacar y hacer la foto. Y es positivo que tengamos el mismo rendimiento. Y lo digo a veces y lo digo con otros fabricantes. Cuando tú tienes un ultra gran angular muy malo y tienes un modo noche en específico y no el modo noche automático, que es mucho mejor, es un error. Porque la mayor parte de usuarios de un segmento de precios intermedio no quieren tocar el smartphone. Quieren llegar y hacer la foto. Y aquí Realme aporta el máximo, o prácticamente el máximo, hay muy pocas diferencias directamente en el modo auto noche. Y está bien. Y sí, si lo desactivas, si lo pudieras desactivar, que no es algo que sea sencillo, lo cierto es que se nota ese pequeño salto respecto a lo que sería una interpretación sin el modo noche, que he hecho alguna foto rápido y he conseguido la fotografía normal. Pero bueno, en general ahí he perdido algunas fotografías por culpa del rango dinámico, sobre todo en la cámara ultra gran angular. En general, por lo demás, bastante bien. Y lo que sí, comentar una cosa, tenemos ruido excesivo en el teleobjetivo en prácticamente cualquier situación, sobre todo en cuatro aumentos. Y yo creo que es porque el sensor es muy pequeño para aprovechar la parte pequeña del sensor y el trabajo de lente, pues a lo mejor podría estar mejor. La aplicación me gusta bastante, tenemos muchas funciones habituales en Realme y tenéis un vídeo donde os explico muchas de ellas. No me voy a entretener más porque quiero acabar ya el vídeo. Creo que ha sido suficiente contaros de cámaras. Y lo que sí, unas pequeñas conclusiones. La cámara principal es muy buena, seguramente de lo mejor de este segmento de precios, la mejor tecnología, buena resolución, buen tamaño. Hay cosas similares, por ejemplo, poco tiene cosas parecidas, pero creo que está un poquito por detrás. Vivo también. Oppo, por ejemplo, tiene un sensor peor, más pequeño, si no recuerdo mal, creo que es el modelo anterior, pero también da un rendimiento muy similar, está un poco ahí, incluso Pixel 8a, está un poco en ese sector, pero creo que es un sensor al cual quizás con alguna actualización se le pueda sacar más. No digo que lo vayan a hacer, no digo que lo tengan que hacer, digo que se le puede sacar más, digo que está ahí, que es una posibilidad. Y después, las otras dos cámaras traseras son flojas. Y aquí viene mi duda, viene mi duda por sus rivales, viene mi duda por, por ejemplo, Vivo. ¿Por qué no tendría sentido a lo mejor usar un ultra gran angular mejor, como ha hecho Vivo, y aprovechar simplemente el teleobjetivo, el Vivo en el V40, que os hablaré de él, y aprovechar el teleobjetivo con la cámara principal? ¿No tendría sentido a lo mejor hacer una apuesta más similar a la que hicieron con el Realme 12 Pro Plus, que también os hablaré dentro de poco de él, con un teleobjetivo más potente, aunque fuera 50€ más caro? ¿No tendría sentido a lo mejor apostar por otras funciones? Por ejemplo, el modo de retrato me ha gustado bastante, os voy a poner aquí una foto de un amigo. No sé, tengo esas dudas. Es un buen sistema de cámaras, sobre todo porque la delantera funciona bien y la principal está muy bien. Creo que las dos que más va a usar la mayor parte de la gente son cámaras solventes, y el vídeo está bien, el retrato está bien, la aplicación funciona bien, es muy rápido el procesado, pero mi duda es esa, y es una duda, siempre me gusta dejar una pequeña incertidumbre en el vídeo. ¿Tiene sentido tener un teleobjetivo que no aporta mucho más de lo que aportaría el sensor normal y tener un gran angular flojo? ¿O tendría sentido tener solo una cámara secundaria mejor? Esa es un poco la duda y quiero que me lo comentéis, porque vosotros también sois los usuarios, al final sois los que compráis estos móviles y quiero que me contéis vuestras impresiones. Así que nada, comentaros que tenéis varios enlaces en la descripción para que le echéis un vistazo, un dispositivo que está de oferta a día de hoy que estoy grabando el vídeo, pero tardaré unos días en publicarlo, con lo cual es probable que ya no esté de oferta cuando acabe el vídeo. No tengo mucho más que decir, simplemente tenéis esos enlaces abajo, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de dar like, suscribiros y nos vemos muy pronto.